Y ahora vamos a hablar sobre el ataque cibernético que sufrimos en nuestro canal de YouTube Confidencial Nika cuando hubo una suplantación de nuestra identidad en esa plataforma. Posteriormente el canal fue suspendido de forma momentánea como parte del protocolo de YouTube ante este tipo de suplantaciones y afortunadamente después de 24 horas de revisión, el canal volvió en línea con todo su contenido y sus 398 mil suscriptores. Entrevistamos a Agneris Sampieri, analista de políticas públicas para Latinoamérica de Access Now, organización defensora de los derechos digitales de los usuarios en riesgo en todo el mundo. Le preguntamos sobre el tipo de ataque que sufrimos, cómo puede protegerse la ciudadanía y los medios de comunicación ante estos riesgos cibernéticos y sobre cómo estos casos son cada vez más comunes, sobre todo contra medios de comunicación en contextos autoritarios como el de Nicaragua. Veamos lo que nos dijo. Gracias Agneris por esta entrevista. El pasado 13 de noviembre fuimos alertados sobre una suplantación de identidad en nuestro canal de YouTube. Durante el acceso no autorizado cambiaron nuestro nombre por el de Tesla Live, reemplazaron nuestro logotipo, eliminaron nuestra descripción y empezaron una transmisión en vivo de un video que usa la imagen de Elon Musk, protagonizando una estafa con supuestas criptomonedas. Hasta este momento no tenemos un diagnóstico definitivo. ¿Cómo se califica este ataque? Estos ataques por lo general suelen estar asociados a medios de comunicación que pueden resultar críticos o pueden resultar de alguna manera disidentes con regímenes políticos que se pueden llegar a encontrar en el poder o en ocasiones también se pueden tratar de ataques cibernéticos que tienen como finalidad propagar información con finalidades fraudulentas como lo puede ser frente a situaciones como phishing, scamming, diversas situaciones que tienden a utilizar el alcance de los medios de comunicación para hacer caer a las personas en cierto tipo de estafas como lo puede ser el tema de criptomonedas. Pero no es menor el que también se tome en cuenta muchas veces que los medios de comunicación que pueden sufrir este tipo de ataques pueden ser medios que resultan incómodos de alguna manera también a los regímenes gubernamentales que se encuentran en esos momentos. Entonces se tiene que hacer una valoración de la situación en general, tener como una perspectiva general de qué es lo que está sucediendo, pero tampoco minimizar que al final del día se trata de un ataque a la prensa, un ataque a la libertad de expresión, no sólo en el sentido de que se daña el medio en sí mismo a través del cual se realiza y se informa la comunidad, sino que la comunidad, la gente, a nivel social también se ve afectada en este derecho a la libertad de expresión, que es el derecho también a recibir información e ideas y si el medio de comunicación se encuentra bajo ataque o es tomado por un tercero, estos derechos también se ven afectados. ¿Y qué tan comunes son estos ataques cibernéticos contra plataformas digitales de medios con alta cantidad de seguidores en YouTube y en otras redes sociales? Desafortunadamente estos ataques van siendo cada día más frecuentes, no únicamente para tratar de tomar control sobre el medio de comunicación en sí mismo, sino también muchas veces a los periodistas, a las y los periodistas se les trata de suplantar su identidad o incluso la suplantación en sí misma es una forma de amenaza para evitar que sigan propagando la información o el hilo político que de alguna forma están cubriendo. Muchas veces también en países como México incluso se ha documentado en años anteriores la clonación de revistas en ese entonces físicas, pero al día de hoy también se ha reportado, por ejemplo, que en el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania, pues se han encontrado redes rusas que tratan de suplantar la identidad de medios de comunicación internacionales con el objetivo de diseminar información falsa alrededor de lo que está sucediendo. Entonces es una tendencia, es una tendencia que desafortunadamente pues toma lugar cuando es más necesaria la información crítica, la información veraz, la información oportuna, la información que pueda generar conciencia y también la formación de criterios hacia la sociedad. Así que desafortunadamente sí existe una tendencia y va no sólo desde la suplantación de identidad, la clonación o el tomar posesión sobre las cuentas de redes sociales o de algún otro tipo de plataforma por parte de los medios, sino también desde amenazas a través de medios digitales y también ataques como los ataques de DOS, que lo que buscan es tumbar las páginas para que las personas no puedan tener acceso a ellas. En Nicaragua existe un régimen autoritario que considera enemigo al periodismo independiente y ha encarcelado periodistas, ha censurado y confiscado medios de comunicación. Nosotros en Confidencial trabajamos desde el exilio y vemos en Rusia y en China situaciones bastante similares de censura y ataques, países que son aliados del régimen en Nicaragua. ¿Podríamos hablar de un crimen internacional o nacional o combinado? Es importante identificar, como bien lo mencionas, cuál es la situación y el contexto político que atraviesa cada uno de estos países, pero pareciera ser que la tendencia son regímenes autoritarios los que tienen un problema con la prensa crítica e independiente. Muchas veces los ataques a la prensa tienen como objetivo silenciarla o polarizar por otra parte, qué es lo que está sucediendo en un país y un contexto político determinado. Concretamente en el caso de Nicaragua podemos observar que el régimen democrático prácticamente ahorita está desapareciendo cada vez más y con ellos se está viendo mermada y afectada la libertad de expresión. Lo que está atravesando el Confidencial es sumamente desafortunado porque no existen garantías para que puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y la necesidad de informar a la ciudadanía dentro del propio territorio. Eso en sí mismo ya es un indicador bastante grave, pero cobra todavía más relevancia cuando a pesar de ello los medios de comunicación como el Confidencial se ven bajo este tipo de ataques en el que pues están impidiendo que incluso a pesar de estar en el exilio puedan tener este alcance con las personas y poder informar de qué es lo que está sucediendo. Ahorita es un tema sumamente relevante para que las personas también puedan tomar conciencia y prestar atención a que la prensa no se encuentre únicamente bajo ataque en un lugar o territorio físico determinado, sino que la prensa también puede verse bajo ataque a través de medios digitales. Por un lado son los propios medios digitales los que pueden permitir exacerbar el alcance y la libertad de expresión de los medios y el acceso a la información de la ciudadanía, pero también los gobiernos y también actores que se ven amenazados por la información que es proporcionada por estos medios buscan atacarles y buscan impedir que esta información le esté llegando a todas las personas como debería de llegar. Entonces ese es el panorama general y que desafortunadamente también se replica en otros regímenes pocos democráticos como lo es ahorita en Rusia. ¿Qué puede hacer la ciudadanía, los medios y periodistas para protegerse ante ataques como el que sufrió nuestro canal y de otra índole? Esta es una pregunta sumamente valiosa porque pareciera que todas las personas estamos sujetas de alguna manera a sufrir este tipo de ataques y la realidad es que al menos para proteger la seguridad de nuestras cuentas existe algo que se conoce como un doble factor de autenticación. Usualmente cuando queremos entrar a nuestras plataformas únicamente se nos pide una contraseña, pero es indispensable que podamos activar este doble factor para que no únicamente sea a través de la contraseña que tenemos conocimiento, sino que también a través de lo que se conoce como llaves de seguridad, que muchas veces estas llaves de seguridad pueden ser nuestros propios dispositivos móviles, puedan pedirnos el enlazar de alguna manera o confirmar nuestra identidad. Al final del día estas llaves funcionan como la llave que abre la puerta de tu casa. Por un lado te piden tu contraseña, pero un segundo nivel de seguridad es que tú puedas confirmar que se trata de tu persona y de tu identidad a través de esta llave que puede ser tanto una llave que tienen forma a veces de USB, pero que se han ido modernizando y que ahora también las llaves pueden ser nuestros propios teléfonos móviles. El equipo de YouTube procedió suspendiendo temporalmente el canal como parte de su protocolo ante este tipo de suplantaciones y luego vimos una respuesta bastante ágil para restablecerlo. ¿Qué rol juegan las empresas detrás de plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram en la protección de los usuarios ante este tipo de ataques, incluyendo a medios de comunicación como el nuestro? El rol de las plataformas es sumamente importante. De hecho, hemos estado escuchando de una gran cantidad de despidos. Muchas veces estos despidos afectan a equipos regionales como los equipos de Latinoamérica, de Twitter, como los equipos también de otras plataformas, como lo es el consorcio, bueno, este grupo de plataformas que está dentro de la empresa Meta, que es Facebook, Instagram y WhatsApp. Es indispensable su participación para poder garantizar la seguridad de sus usuarios y también para poder garantizar una seguridad reforzada a ciertos actores como medios de comunicación, como periodistas que se encuentran bajo una especial situación de amenaza. De hecho, en días recientes con todo lo que ha estado sucediendo en Twitter, se suspendieron las cuentas de medios de comunicación mexicanos que habían funcionado con normalidad y que no denunciaron ningún intento de suplantación de identidad o algún tema de seguridad, pero estas cuentas a decisión discrecional de la plataforma fueron suspendidas. Entendemos que es una suspensión temporal, pero también los despidos que han afectado a esta plataforma han afectado también el alcance regional para poder atender estos problemas con mayor eficiencia y también para evitar que sucedan este tipo de problemas. Entonces, el rol de las plataformas es indispensable, pero no solo eso, sino que también se necesita que existan equipos regionales que cuenten con contexto suficiente para atender esto con celeridad y para evitar el menor daño posible a medios de comunicación, a periodistas o a personas que se encuentren en alguna situación de especial vulnerabilidad. Y eso únicamente se puede hacer conociendo el contexto. Y para conocer el contexto se necesita tener equipos regionales que son indispensables para poder garantizar que los medios y los periodistas no corran mayores riesgos. ¿Estaremos ante el inicio de una etapa en la que estas empresas tecnológicas están dándole mucha menor relevancia al tema de seguridad? Es una pregunta complicada porque también atiende a contextos parcialmente diferentes. Si bien los despidos que han habido alrededor de empresas como Meta responden aparentemente más a un tema económico y a un crecimiento poco orgánico que hubo asociado con la pandemia, por otra parte, los despidos que han habido alrededor de empresas como Twitter están asociados más a la compra y adquisición de esta plataforma por parte de Elon Musk, quien sin justificar pertinentemente la decisión ha optado por despedir a personas que resultan indispensables para poder atender estos riesgos. La tendencia pareciera ser que es invertir menos al menos por parte de las plataformas y desafortunadamente el peligro que con ellos se corre es invertir menos por un lado en la seguridad de los usuarios, pero por el otro lado en contar con equipos de expertos y expertos regionales que puedan atender problemas ahora sí que susceptibles o especiales para la región. Y por eso se tiene que instar a que las empresas no dejen a un lado el tema ni de seguridad ni el tema de atender a contar con equipos regionales que puedan precisamente actuar de forma prudente y oportuna frente a situaciones tan delicadas, por ejemplo, como en el caso de Nicaragua, ¿no? Es poco probable que tal vez alguien en Europa o en Estados Unidos tenga el conocimiento necesario de identificar la situación política tan delicada de lo que están viviendo las ciudadanas y los ciudadanos en Nicaragua y lo que viven los medios de comunicación, la prensa, el periodismo, a personas que tal vez no viven tan de cerca frente a ese tipo de situaciones. Entonces es también una especie de llamado de atención para las empresas y que no dejen de lado el tema de seguridad a sus usuarios y de contar con equipos regionales. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!